Hoy dimos comienzo al servicio itinerante que ofrecemos en todas las localidades del Departamento de Maldonado. Es un convenio que mantenemos entre la Intendencia Departamental de Maldonado, la Universidad CLAE, donde ofrecemos servicio de asesoramiento y posterior asistencia letrada para aquellas personas que quieran asesorarse o tener una asistencia letrada gratuita por parte del consultorio jurídico del CLAE. Todos los años tenemos este convenio desde 2016. Hemos ido por varias localidades del Departamento y este año volvimos a la Ciudad de Pan de Azúcar, que estamos acá todos los miércoles de 10 a 12 en el Museo Álvaro Figueredo, cito aquí en la Ciudad de Pan de Azúcar, en General Artigas y Bonilla, y alternamos miércoles a miércoles yendo a La Capuera. Y ahí atendemos lo que es el comunal de La Capuera. E invitamos a todas las personas que quieran ser asesoradas o asistidas por nosotros, que se califiquen para ello, a venir todos los miércoles de 10 a 12, tanto en el comunal de La Capuera como aquí en el Museo Álvaro Figueredo. Hubo una buena concurrencia de personas hoy. Sí, hoy dimos comienzo aquí en el Museo y tuvimos cuatro consultantes y, bueno, también vinieron alumnos por parte del consultorio porque también es algo mixto, porque también es algo académico y también un apoyo a la sociedad y lo que es la localidad de acá de Pan de Azúcar, que es la segunda vez que hemos venido y la verdad que siempre tenemos buena concurrencia. Este convenio que está realizando el CLAE con la Intendencia de Maldonado, como usted decía, es muy importante. Es muy importante para la sociedad y para lo que es la población del todo el Departamento de Maldonado. Sí, y más aquí en Pan de Azúcar que no contamos con una Defensoría Pública de oficio. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.